Me pongo en pantalla ya al señor Josep Pedrerol del Chiringuito, porque en el día de hoy, en esta tarde-noche en España, pues han habido dos noticias importantes. Han habido dos. La primera de ellas, esa primera noticia que ha surgido, primera que todo ha sido la de que el FC Barcelona ya ha comenzado, atención a esto, el Barça ya ha comenzado a hacer las demandas. Es decir, el Barça va a lanzar un total, según nuestro amigo y compañero, que yo le tengo mucho aprecio, el señor Mado, que es un tuitero que tiene una vinculación con el señor Joalaporta fantástica, José Madolel, lo podéis seguir en Twitter, pues Mado hablaba esta tarde en su cuenta de Twitter de que van a ser un total de 14, de 14 periodistas, 14. Mira, lo voy a poner también en pantalla por aquí. Van a ser un total de 14 periodistas los que van a recibir atención, que han intentado, entre periodistas, medios de comunicación, que han intentado manchar la imagen del club, y atención porque las demandas van a empezar. De hecho, aquí tenéis el diario Sport que lanza esto. El Barça ya ha presentado cinco demandas contra periodistas por el caso Negreira. Cuidado. ¿Por qué pongo pantalla el chiringuito? ¿Por qué pongo Josep Pedrerol? Pues evidentemente, esto va a ir poco a poco. Dice por aquí, hay mucha gente que dirá, bueno, 14 son pocas o 5, poco a poco. Primero 5, después más, poquito a poco. Lo vas a estar recopilando toda la gente que ha vertido comentarios y que han hecho difamaciones importantes contra el Barcelona. ¿Por qué pongo esto? Porque ya sabéis que el chiringuito ha sido el programa principalmente que más ha difamado a la Barcelona. Y por supuesto, en nombre de su gran presentador, el señor Josep Pedrerol, que decía cosas como estas. Atención. ¿Y por qué digo esto? Porque en la noche de hoy también han salido muchos más informes del caso Negreira. Y están reculando. Están reculando. Han salido informes más detallados, más elaborados. Decían, esos dos primeros que salieron, que sacó los compañeros de Libertad Digital, decían que esos informes los hacía un niño pequeño porque tenía falta de ortografía. Pues se van a cagar porque están saliendo todos los informes. Vamos a escuchar cosas que decía Pedrerol sobre el Barça y sobre el caso Negreira. Tenemos que situar lo que estamos diciendo. Lo que llama la atención es que se le pague al que mandan los árbitros, al que decide ascensos y descensos, y quiere arbitrar al final de la Copa del Rey, y quiere darle un hijo acompañando a los árbitros al Camp Nou. Y llama la atención que el Barça pagase durante 17 años 7 millones de euros a la empresa de un señor que mandaba a los árbitros. Eso entiéndelo como quieras. Si luego el con dinero negro, que ha sacado dinero negro, si va a los árbitros, no lo sabemos, no hay pruebas. Que él podía influir dando consejos, orientándoles a los árbitros. ¿Con informes? Sinceramente, si no, los informes son una broma. Mejor los informes. Jota, mejor no hablar de los informes. Espero los informes. El Barça… Los informes son una broma. Espero los informes. Pues Pedrerol, ahí tiene los informes. Ahí lo tienes ya. Los abogados no los presentarán a tu juez. Porque esto es una broma. Los informes de niño pequeño son una broma. Los informes de niño pequeño son una broma. Dice Josep Pedrerol que los informes del Barça son una broma. Pues bien, pues vamos a empezar a sacar los informes poco a poco. Es decir, vamos a escuchar todo. Y voy a sacar poco a poco los informes que han empezado a salir. Atención porque la cosa se la va a complicar a más de uno. Yo entiendo que esto es complicado, pero este era el primer informe que salía, que evidentemente algunos tenían falta de ortografía. Este era el segundo que salía también, que lo comentamos aquí en el canal. Y en el día de hoy se han empezado a filtrar muchos más. Es que, fijaos, uno por aquí, de un Barcelona-Málaga, aquí tenéis, en el que se ve que el hijo de Enrique Negreira, pues analizaba absolutamente todo. Los aciertos, los errores, lo ponía todo y todo quedaba detallado al milímetro. Al milímetro. Absolutamente todo. Aquí tenéis más. Más informes. Algunos no se ven bien, tenemos que encontrar la fuente para pellar la mejor versión. Por aquí tenéis más. Análisis arbitral de la Liga 17-18. Resumen del visionado de partidos. Por aquí tenéis más. Esto es del diario Sport, de un Valencia-Atlético de Madrid. Es que, fijaos, ya no solamente era del Barça o del Madrid. Es que se hacían informes de los rivales del Barcelona. Para que veáis que por eso se pagaba tanta pasta. Porque era un trabajo de chino, como digo yo. Era un trabajo de chino. O sea, y poco a poco van a ir callando. Fijaos, aquí tenéis más. De este Real Madrid-Eibar. Pero es que, incluso, el diario Marca lo ha pasado a PDF un informe técnico de la temporada 16-17. En el que se habla por aquí. Mucho más explicado. Mucho mejor ya. Ya se ve mucho mejor. Aquí lo tenéis. Espero que lo voy a poner un poquito más bajo para que se vea mejor. Porque se ve un poco doblado. Ahí está. Fijaos. De Mateo Laoz. Los hay hasta de árbitros personalizados. En el que se habla de todo. Por ejemplo, dice por aquí. Toño Mateo Laoz. Cercano y natural en el trato. No permitirá la más digna protesta al banquillo durante el partido. Es decir, empiezan a salir de todos los árbitros incluso cosas mucho más exactas. Por lo tanto, cuidado. Cuidado a la que se viene. Cuidado a la que se viene porque ya son informes mucho más elaborados. Aquí tienes incluso listas de partidos en los que ha arbitrado. Todo lo que sacaba. Está todo al detalle. Es decir, esto no es ningún tipo de broma. El Barça ha pagado un dinero por unos informes que sí existen. Que sí existen. Así que, señor Josep Pedrerol, usted dijo esto. Porque esto es una broma. Los informes de niño pequeño son una broma. Si queréis justificar que hay informes con la basura esa que se ha publicado, tenemos un problema. Creo que no lo podemos hacer. Somos mayores de edad. Somos inteligentes. Sabemos que es una broma de mal gusto decir que se pagan 500.000 euros por informes basura, como los que hemos visto en Libertad Digital. Informes basura. Evidentemente, informe basura, Pedrerol, hay que hablar con argumentos. Es decir, basura puede ser lo que había. Pero es que ahora, ¿qué pasa? Es decir, cuando empiezan a salir la mansalva todos, porque ya habéis comprobado que solamente hoy han salido 7 o 8 informes, ¿qué van a hacer ahora? O sea, la recogida de cable va a ser tan grande que vas a tener que pedir perdón o qué? Porque tú no solamente has sido Pedrerol. Vamos a escuchar más. Informes de niño pequeño, sin H, sin coma, sin tildes. No puedo hablar de eso. Al señor le gustaba más, que se ponía nervioso a veces en situaciones complicadas. Y que era un voluntarioso. Y eso le llamamos informes de verdad. Bueno, no. Serán mejores o peores, pues son informes. Entonces, lo que hemos mostrado nosotros ahora, ¿qué es? ¿Y qué? Eso sí, por eso. Lo que hemos mostrado nosotros ahora, ¿qué pasa? Llevéis hace una semana de esto. Y ahora se lo van a tener que tragar. Y si miramos, si nosotros cogemos y miramos, es que hay tantas cosas que han salido, son tremendas. Os lo voy a poner todo, porque es tremenda. Hay periodistas como este señor, que se llama José Luis Sánchez. Yo te quiero invertir lo que has dicho. Para mí, la imagen del Barcelona queda dañada, pero creo que lo que más queda tocado es el fútbol español. Creo que el fútbol español está en una tesitura muy difícil. Muy difícil ahora mismo. Y que tiene un camino muy claro. Dureza. Dureza que no hemos visto en los últimos 20 o 25 años. No la hemos visto. Estamos ahora mismo... Se puede poner en duda la competición con esto que estamos viendo. La competición se pone en duda con esto que estamos viendo. La competición se pone en duda con esto que estamos viendo. Es decir, no han parado de difamar sin esperar que se sepa las cosas. Tan complicado es como periodista esperar a que se haga un juicio, a que tengamos una sentencia, a que tengamos pruebas evidentes de lo que pasa. Pues este señor y todos los que conforman este circo se han dedicado a vertir mierda, basura contra el FC Barcelona. Porque hay un pago sistemático durante unos años a un responsable directo, directísimo, del Comité Técnico de Árbitros. Y eso pone en duda la competición. Eso pone en duda la competición. El fútbol español... En duda lo que ha sido la competición, dices. Lo que ha sido la competición, obviamente. Y si Bartomeu puede mostrar hasta 2001, fíjate el problema que tenemos de los últimos 20 años en el fútbol español. Todo lo que se pone en duda. Porque se pone en duda. Porque es lícito ponerlo en duda ahora mismo. Tú lo pones en duda. Así se han llevado, ya sabéis, se han llevado semanas. Semanas y semanas virtiendo información. Y los informes están ahí y van a empezar a salir uno detrás del otro. Uno detrás del otro van a empezar a salir. Y a ver dónde se van a meter. A ver dónde se van a meter todos estos señores que se han llevado días y días y días mintiendo, mintiendo, cometiendo. Yo diría que con una gravedad insulsa comentarios sobre el Barcelona que yo creo que más de una nos va a tener que pedir perdón públicamente. E incluso, cuidado que en un juicio, se van a tener que sentar cuando les llegue la demanda. Yo os digo algo. Barça hoy no tiene información de quiénes son esos periodistas demandados. Vamos a investigar y yo creo que cuestión de horas, cuestión de horas que vamos a tener nombres y apellidos de quiénes son esas personas. No digo que sean todos del chiringuito porque hay, bueno, hay de todo. Es decir, hay un impresentable que llegó a llamar a Joan Laporta, cocainómano, que le dijo que iba al baño en el Bernabéu a drogarse el día de la Copa del Rey. Hay cosas tan graves que se les va a caer el pelo. Se les va a caer el pelo a más de uno. Salvador Sostres, ahí está. Gracias por comentarlo, Paquillo. Salvador Sostres, han dicho de todo del Barça. Han dicho de todo, provocando que Joan Laporta, en un acto emotivo, se emocionó de la rabia que tenía de no poder decir lo que quería en ese momento. ¿Os imagináis Laporta sabiendo cómo es el tema, queriendo hablar y no poder porque hay una investigación abierta? Hay una investigación abierta. Hay un sumario. Lo dijo Massip. Escuchamos aquí en directo el otro día en el canal. Y de verdad nos van a decir estos señores a nosotros, o a Joan Laporta, mejor dicho en este caso, que es el más perjudicado, evidentemente, como cabeza visible del marcelonismo. Le vais a decir esas cosas. Que vas a poner en duda los títulos del Barça, las victorias, y encima vas a llamar a nivel particular. Vas a poner de todo nuestro presidente, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde y hasta cuándo? ¿Hasta dónde y hasta cuándo? Pues hasta hoy. Señoras y señores, hasta hoy. Cuando el Barça ha comenzado a lanzar ya por fin esas demandas. Ahí está. El Barça ya ha presentado cinco demandas contra periodistas por el caso Negreira. Ahí tenemos. Este jueves se presentarán otras cuatro y están en preparación cinco más. El objetivo del Barça es defender hasta el final la honorabilidad del club. Esto es lo que hay. Se han presentado cinco demandas contra diferentes periodistas y medios de comunicación que han intentado perjudicar la imagen del club laurana con sus informaciones sobre los pagos al ex vicepresidente del comité técnico de árbitro. Y no hay más que remontarse a lo que hemos visto esta mañana también. A ese vídeo que está en el canal de YouTube que hemos subido de Real Madrid Televisión en el cual cargan contra De Burgos Bengochea y el Bar por el Clásico. Una auténtica vergüenza con amenazas, acusaciones. ¿Quién dirige Real Madrid Televisión? No hace falta ni que yo lo diga, ¿verdad? ¿Quién dirige ese cotarro? Pues así estamos. Señoras y señores, prepárense porque ha empezado la fiesta. Prepárense. Prepárense.